Pero yo escucho que gritan, yo dije, le está pasando a mi esposa, los dos solos, ella afuera y yo dentro de mi panteón. Entonces le empiezo a decir, amor, ¿estás bien? Nos comunicamos a través del live. Entonces no llegaba tan pronto su comentario, ¿no? O sea, había un lag. Cuando me dice, no, estoy bien, yo no grite. Hay alguien atrás de ti. Cuando me pongo la cámara, la de selfie, y efectivamente alguien estaba atrás. Un día llegamos y tenían una cabeza de porquito, en un petagrama, perdón. Un ritual hecho y derecho. Llegamos y estaba una secta trabajando. No eran fantasmas, no, no, no. Eran personas. Demasiado líquido rojo. Como para que le hubiera salido todo al porquito. Y había hostias, pero todo estaba encendido. Imagínate cuando entramos, ¿cómo se veía? Salimos. Y les digo, pero esperense, esperense, esperense. Vámonos así de este lado despacito para salir por la parte de atrás. Y que se escucha la llorona en todo su estrendor. La llorona, híjole. Siempre me encanta escucharla. Yo no lo disfruté de la presión que traía de salir. Y todos la llorona, vámonos, vámonos, vámonos. Que se empiece a escuchar pa, 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 pa. Disparos así, tal cual. Ahí se quedó grabado. Cuando prendemos las luces, no inventes. Nuestra seguidora, toda ensangrentada. Su mamá muere, su papá se consigue otra, una madrastra. Y tenían un barandal en el segundo piso. Entonces el niño tenía autismo y él no veía. Él sabía contar los pasos hasta llegar y agarrarse del barandal. Y ahí se quedaba mucho tiempo y jugaba con una pelotita. Un día la madrastra dice, no, ya me estorba el niño. Renuévenme el barandal. Y lo quitan. No te imaginas la cantidad de ruidos en la noche. Saludos y bienvenidos amantes de lo desconocido a un nuevo capítulo de Más Allá del Miedo con Jesús de Nazaret Martínez. En esta ocasión, desde este bello estudio patrocinado por el buen Omar, ahora sí, nos encontramos con Omar Cruz. ¿Cómo estás hermanito? Muy bien Omar, muchas gracias por la facilidad. No, no, al contrario, que nos honras con tu presencia en este lugar. Ya que estamos ya haciéndonos también fans de tu contenido. Gracias. Y creo que estás metiendo buen suspenso, me late. Gracias, gracias. Sí, pues por ahí hemos estado trabajando. Quiero agradecerte porque, como dices, estamos haciendo una comunidad, pero enorme, muy grande, de colaboradores, de personas que les gustan estos temas. Y de verdad, es lo que le comentaba a los muchachos que se encuentran aquí, relatos de luna llena, que el que una persona simplemente, Omar, comparta, no sea envidioso, nos contagia. O sea, inmediatamente te lo quiero agradecer mucho. No, pues yo creo que de eso se trata, ¿no? Sí. Se trata de, como dices, hacer una hermandad, una comunidad. Así es. Ya pasó el tiempo, que sí lo hubo, y muchas de las personas que siguen la trayectoria de no solo mi amo, de mucha gente, se dio cuenta de todas esas discordias que hubo años pasados, ¿no? Hasta en directos, en vivos, todo. Claro. Pero creo que esta comunidad podcast ya es un poquito diferente. Tenemos a Paco Arias, que también ha grabado aquí, que nos comemos, cotorreamos, todo. Y ha sido una, momentos muy padres. Y los que se vienen, ahorita, como dices, aquí están los amigos de relatos de luna llena, que ya grabamos también con ellos. Sí. Yo creo que ya no tardan en llegar muchos más amigos. Sí, así es. Y esperamos que sean muchos más. Así debe de ser. Tú ya la pregunta sale sobrando. El tema sobrenatural es parte de nuestras vidas. Entonces, Omar, ya habíamos platicado de algunas situaciones que son bastante fuertes, que prácticamente han marcado nuestros caminos. Tú dentro de las experiencias o historias que te han compartido dentro de todo esto, que, ah, cómo haces de contenido, muchísimo contenido, hay algún testimonio que digas, híjole, este no, o sea, te cuesta digerirlo. Sí, mucho. No, no es tan fácil que, para empezar, les agradezco mucho, y yo creo que estás en la misma sintonía, que te cuenten su vida. Claro. Es muy difícil antes, te gusta 10 años antes. Gracias a Dios tuvimos un héroe que se llamó Juan Ramón. Juan Ramón. y esa persona con la mano peluda en esa radioformula por tantos años nos enseñó a digerir un poco más esto, pero cuando este gran personaje parte, pero cuando este gran personaje parte trasciende, ese vacío se vuelve a llenar, pero no se llena con cosas buenas, o sea, empieza otra vez este tabú. Y gracias a que unos pocos locos, hace más de 10 años, nos metíamos, nos empezamos a meter a panteones y nos empezamos, éramos cuatro, de diferentes canales, y me da mucho gusto que hoy veo y son 300, 400. Fuiste de los iniciadores. Sí, sí, es un orgullo, ¿no? Muy, muy bonito, pero la realidad es que fue muy difícil también para nosotros. O sea, ahorita hay alguien que se mete a un panteón y es muy común que le halaguen. Yo cuando me metí a los panteones, las primeras veces me decían, tú eres un profano, tú eres un profanador, tú eres una escoria, salte de allí, allí. Híjole, yo creo que podemos empezar con esa historia cañón, cañón. De las primeras veces, ya sabes, con la lamparita, un celular de medio nivel, me metí a un panteón y empezaron a decirme las gentes, salte de allí, acabas de pasar por la tumba de mi abuelita, ¿qué te crees, desgraciado, que estás jugando con los muertos? Y otra persona del mismo live, acabas de pasar, acabas de pisar la tumba de mi papá, estúpido. Acabas, ¿no te imaginas la cantidad de personas que me dijeron, allí están mis familiares, ¿qué estás haciendo dentro de ese panteón? Te vamos a ir a sacar. Estás profanando las tumbas de nuestros familiares. O sea, no solamente la tumba de un X, estaban escribiendo familiares. Yo en algún momento dije, a lo mejor esta es una especie de hate. Cuando me dice, estás frente a la tumba de mi abuelita. Yo veo el nickname. Ella no alcanzaba a ver el nombre de la tumba. Yo estaba como a ocho metros de la tumba. Esa es la tumba de mi abuelita, ni te acerques. ¿Qué estás haciendo? O sea, cosas muy feas. Y eran los mismos apellidos. O sea, yo dije, si es real esto. Me llegué a preguntar si estaba bien o estaba mal lo que estaba haciendo. Me llegué a preguntar. Porque en la cultura mexicana, si bien es sabido que los muertos ocupan un lugar muy especial, no hay todavía esa apertura de decir, no voy como a ir a jugar cartas, no voy a ir a una sesión espiritista, ahorita vengo. Voy a hacer esto, no sé, voy a explorar. Ahorita vengo. Ahorita ya está más abierto, lo estoy hablando de hace años atrás. Pero fue difícil. Y una de esas experiencias, poquito tiempo después de que pasó eso, que me estaban tirando cañón. Ahora, se junta a que se hacen empáticos los mismos que están allí. Dice, sí es cierto, o sea, ¿por qué está? No eran seguidores. Era persona que les salió el live y no estaba la gente acostumbrada a ver a alguien dentro de un panteón. Así de fácil. No estaba acostumbrada. O dentro de una casa abandonada. Entonces eso ocurre. Que unos días después, unas semanas después, me toca ir a otro panteón. Y en ese panteón, yo estoy escuchando los sonidos del panteón. Siempre fue mi... Mi... Mi gol, mi meta era... Se encontrar un demonio, ¿no? Y ver un fantasma, poderlo grabar. Mostrarlo. Mostrarlo. Pero en esa noche, estaciono el carro, mi esposa se queda en el carro, me brinco la barra del panteón, empiezo a grabar. No recuerdo en dónde fue este panteón, sinceramente les mentiría. Pero yo escucho que gritan. Entonces, yo dije, le está pasando a mi esposa. Le llegaron. Pues imagínate, 11, 12, una de la mañana. Los dos solos. Ella afuera y yo dentro de mi panteón. Entonces, le empiezo a decir, amor, ¿estás bien? Nos comunicábamos a través del live. Pero siempre hay un retraso. Entonces, ese retraso lo sientes eterno. Así sea... Te escribía. Me escribía en el live. Entonces, no llegaba tan pronto su comentario, ¿no? Sí. O sea, había un lag. Y este... Y yo dije, voy, voy. Y ya cuando me dice, no, estoy bien, yo no grite. Entonces, fueron una experiencia muy, muy especial. Porque recuerdo bien que uno de los comentarios era, está atrás de ti. Y siempre te querían asustar con eso, ¿no? Sí, el clásico comentario. Hay alguien atrás de ti. Cuando me pongo la cámara, en vez de la cámara fuerte, pongo la de espejo, la de selfie. Y efectivamente alguien estaba atrás. ¿Qué se veía? Una mujer. Una mujer, pero... Pero no creas que la mujer era así bien definida y todo, ¿no? Se veía una silueta entre las sombras. Como a cinco metros de mí. Había una tumba atrás de mí. Te dijimos que allí estaba. Cuando la viste de frente, estaba en una zona donde había luz. Es una mujer. Es una mujer. Entonces, yo seguí dando vueltas en el panteón, tratando de buscar a esta mujer. Y la empecé a escuchar. Y yo le dije, siempre le pedí a Magda, cuando las personas creían que era ella que andaba conmigo haciendo sonidos o mostrándose. Teníamos una estrategia muy funcional. Que le decía, tenemos otra página, nosotros, transmite en vivo allí. Desde el vehículo. Desde el vehículo. Se salía del vehículo y nos funcionó de poca. Ahorita te cuento otra historia también tremenda. Que nos funcionó hacer eso. Y la gente decía, vengo de la otra transmisión y no es Magda. Y la otra transmisión, Magda está apuntando hacia adentro del panteón y Omar se ve solito en el panteón. O sea, una estrategia muy buena que nos funcionó muchas veces. Porque se daban cuenta que no. Ya años posteriores ya ni necesitábamos eso. Cada que estábamos en un lugar llegaban seguidores. Siempre había seguidores con nosotros. Se enteraban de dónde estábamos y ya veías 10, 20 personas afuera. Llegaron todos. Todos. Pero esa ocasión muy en especial, estuve recorriendo el panteón. Hasta que llegué. No recuerdo si fue el panteón. No recuerdo, no, no, mentiría. Pero creo que fue el panteón de Montpaminfo porque fue uno de los primeros. Llegué a un lugar donde ya se veía que terminaba el panteón. Y está el cerrito, ¿no? Continúa ahí al cerro. No había casas ahí cerca de ese panteón. Y cuando volteó, vi a una persona, a esta mujer, viéndome como a unos 30 metros de distancia. Traté yo de darle el zoom al celular para que... No lo comenté. Pero yo traté de dar el máximo zoom para que la vieran. Cuando yo dejo de dar el zoom, yo no la encontré con el zoom. Dije, no, se ve muy pixeleado, no la puedo ver. Cuando termino de dar el zoom, volteó y está acá de este lado como a 5 metros. Entonces, no, hombre, sientes tremendo eso. Y se desvanece. Fue como de reojo así, se desvanece. Nunca se te muestran tan directo como quisieras. Son muy pocas veces. En probabilidades es una en 3 mil. Y eso buscándole diario, ¿no? Imagínate, lo hicimos fácil 3 mil 200 veces en 8 o 9 años. Muchos de tus videos yo los vi. Ah, muchas gracias. Muchos, ya te lo había dicho. Muchos. ¿Tú qué piensas de las personas que hacen... A mí me caen mal. Muy mal. Estas personas que hacen exploración. Pero parece que están haciendo un sketch. ¿Con actores? Que ponen brujas. Ponen caquelares. Híjole, no, hombre. A mí me da esta pena. Que te voy a decir que sí existen, ¿eh? O sea, sí existen. Nosotros encontramos uno... No, ni siquiera estaba cerca del Puente del Fraile. Sí. Encontramos una haciendo un trabajo. Ajá. Ahí. Y en varios lugares sí, sí existen. Pero no al grado como, por ejemplo, ya se está haciendo ahorita. Ya se burlan, se burlan. Sí, ya es más un show. Pero lo que me parece más absurdo es que aún así la gente los ve. Sí, mira, yo soy muy respetuoso en el trabajo de las personas. Si invierten su dinero. Sí. Que hagan... Pues sí, que hagan lo que quieran. Pero... Pero pues no. Desgraciadamente va a ocurrir el fenómeno Thalía. Que los demás países pensaban que hablábamos como ella. Sí. O sea, realmente fue una malinformación que sucedió muy fuerte gracias a esta televisora. Que otros países, hasta que ya entra esta... Pues sí, más esta modernidad en que nos podíamos comunicar ya más fácil con redes sociales. Muchos países se dieron cuenta que no hablábamos así. Sí. Eso está pasando también. Yo acabo de hablar con unos amigos argentinos y me dicen, oye, este... Para ustedes lo paranormal es comedia, ¿verdad? Transmiten comedia y le digo, no, 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 espérame. Eso los ves en algunos canales, pero ve nuestras exploraciones de antes. Eran totalmente diferentes. Pero bueno, respeto yo cómo lo hagan. Claro. Y este... No sé si me permitas, te prometí... Puente del Fraile. Contarte algo en mi podcast. Sí. Que para mí se me hace algo fuerte. Es una historia. No la he contado completa en ningún lado, entonces está padre. A ver. Fuimos al Puente del Fraile. Sí. Íbamos... Mi esposa. Otro explorador. Otros dos exploradores, mi esposa. Y iba el fallecido Dani Dante, ¿verdad, amor? El fallecido Dani Dante. Y una seguidora. Que nos dijo, quiero ir. Le dijimos, el Puente del Fraile está... Tú ya lo conociste. Está sobre una carretera. La zona es de riesgo. Hay mucha maldad allí. Es riesgoso llevar bajo tu responsabilidad. Te llevamos. Yo quiero ir y quiero ir y quiero ir. Bueno, esta muchacha la metimos al Puente del Fraile. Bajamos ese lugar. A mí me encanta ese lugar. Sí, está sorprendente. Recorrimos el Puente del Fraile y el túnel de la carretera. Entonces pasamos. Escuchamos gritos, sonidos. Vimos unas bolas de fuego. Y cuando regresamos, hermano, yo empecé a escuchar cosas raras. Pero te hablo de que, bueno, imagínate, las veces que yo había escuchado cosas, no solamente en el Puente del Fraile, en muchos lados, pero yo escuchaba como que alguien, tratando de ser sigiloso, al momento que íbamos caminando, caminaba gente a nuestro alrededor. Yo dije, estos no son muertos, estas no son brujas. Nos quieren hacer algo. Yo me imaginé lo peor. Es una zona muy riesgosa. Hay mucha delincuencia. Sí. Y dije, ya valió. Y luego traigo una seguidora. Invitados. Invitados. O sea, imagínate lo fuerte. Y creo, si no más recorre, iba la seguidora con un primo más chico que ella. Entonces yo dije, ya valimos. Entonces empezaron a escuchar sonidos. Y le dije, no recorre si al final, Dani Dante, o a otro señor que nos acompañaba, que también es explorador, o era explorador, no sé si. Entonces exploré. Le dije, ven. Están siguiéndonos. Hay que tener cuidado. Pero yo traté de hacerlo más bajo, pero se escuchó en el micrófono del celular. Y me dicen. Yo me metía mucho en las exploraciones. A veces no veía los comentarios. Y volteó y está una lluvia. Te estamos diciendo, Mar, desde hace rato hay hombres allí. Ya los vimos nosotros. Los diste un paneo y estaban tres personas. Y en otro lado estaban dos. Son hombres vivos. Salgan de allí. Salgan de allí. Imagínate cómo te pones, Nazaret. Tú conociste el puente. ¿Tú estás corriendo en cuánto tiempo? O sea, ¿a dónde corres? No. Pues solamente que te vuelvas a meter al túnel. No hay forma. Y si estás dentro del túnel y están rodeándote, ¿qué haces? No, pues no hay forma de salir. No hay forma de salir. Entonces le dije a estos cuates. Vámonos. Vámonos. Ah, mi esposa estaba en el coche. Imagínate. Y luego tu esposa. Tienes invitados. Sí. Con un trauma muy fuerte. Salimos. Y les digo, espérense, espérense, espérense. Apaguen todos sus luces. Vámonos así de este lado despacito para salir por la parte de atrás. Y que se escucha la llorona en todo su estrendor. La llorona. Híjole. Sabes que ya no, yo no disfruté. Yo siempre me encanta escucharla. Yo no lo disfruté de la presión que traía de salir. Y todos la llorona. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahorita ya no, ya no exploren. Ya lo que tenemos que es salir de aquí pronto. No, no inventes, hermano. Que se empiece a escuchar pa, 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 pa. Disparos hacia nosotros. No, no, fuertísimo el caso. La llorona y disparos. Sí. Disparos así, tal cual. Ahí se quedó grabado. Pa, 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 pa. Nosotros con las luces apagadas. ¿Cuántas piedras hay en el puente? No. En cada centímetro hay piedras. No, por donde caminabas hasta de día te caías. Claro. Imagínate corriendo en la oscuridad. Tratando de salir. Cuatro o cinco personas. Y ya no sabías cómo se caían. Sí, es lo que te iba a preguntar. Ninguno se cayó. Sí, ¿qué crees, hermano? Por eso es también muy fuerte. Ya cuando dice uno de ellos, ¿Sabes qué? Necesitamos prender la luz. Nos estamos golpeando. No vayamos nada. Luego vas con las luces, lampareado desde que estás con varias personas que tienen lámparas y de repente apágalas y corre. No ves nada. Absolutamente nada. Yo nada más recuerdo que corrí hacia donde o escuchaba que los carros iban sobre la carretera. Dije, es para allá la salida. Vámonos, síganme. Y ahí vamos corriendo. Cuando prendemos las luces, no inventes. Nuestra seguidora toda ensangrentada. De las caídas, de los golpes, cara, brazos, todo. Lo llevaba una falda. Matorrales y todo, que había espinas. Parecía que le habían hecho un engüento de hemoglobina, para no decir otra. Tremendo. Tremendo. Cuando llegamos arriba, dije, esta mujer me va a demandar. O sea, no había otra, ¿no? Sí. No me había firmado nada. No, no, no. Esta mujer se va. No sé si... La tengo que llevar a un hospital o algo. Cuando salió, ¿qué crees, hermano? La perla de la noche. Estos tipos, con eso que detonaron, pues llamaron la atención de unas patrullas. Entonces vimos a lo lejos que venían patrullas. Y estos se fueron. Entonces nos salvaron eso que ya venían. Porque no vimos a lo lejos. Te estoy mintiendo. Ahí no hay retorno. El retorno está más adelante. Y vimos que pasaron dos patrullas en friega. Entonces dijeron, ya vienen. Ya vienen. Ya escucharon. Y sí, efectivamente se dieron la vuelta y regresaron con nosotros. Gracias a eso, se fueron. Cuando llegaron los policías, vieron a la seguidora. Nos vieron a todos golpeados. ¿Qué les pasó? Pues corrimos con la luz apagada. ¿Cómo se les ocurre? Pues por los disparos. Sí. Y sí los escuchamos. Por eso estamos aquí. La seguidora feliz. Bien contenta de la persecución. Bien contenta. Y te voy a decir por qué bien contenta. Porque dice, cuando yo iba con la luz apagada. Que íbamos corriendo. Yo me iba pegando y me iba cayendo. Pero cuando yo volteo. Veo a una señora. Vestida de blanco. Que le dieron las luces. Yo no me percaté de eso. Te lo prometo que no me percaté. Yo iba directo, ¿no? Síganme. Iba hasta carrerándolos. Dice, tuve la fortuna. No sé si sea la llorona. No sé qué fue. Yo me imagino que fue la llorona. Porque la escuchamos. Una señora flotando debajo del puente del fraile. Atravesando el lugar donde dejan todas las ofrendas. Dice, por eso yo me esperé tantito. Porque la vi. Dije, wow. Era mi sueño. Dice, ver a la llorona. Dice, y esta noche la vi. Estoy contenta. Le digo, estás toda sangrada. No me importa. Estoy muy feliz. También una persona que le gustaba mucho la... Lo paranormal. Lo paranormal. Pero, pues sí es una riesga, ¿no? Sí. Sí es algo que te puedes quedar allí, desgraciadamente. Y más ahora. Sí, ahorita está más pesado. Fíjate que precisamente Jaciel me platicó que fueron a visitar una zona muy similar a un puente en Guadalajara. Y les tocaron las personas estas que fueron a tirar desechos al río. Sí. Que afortunadamente se pudieron esconder. Sí, ya sé dónde fue. A mí también me tocó algo fuerte, pero no, nunca lo he comentado. Pero sí, eso es en Jalisco. ¿Guadalajara? Sí, en Jalisco. Bueno, sí podemos decir, este es la... ¿Qué lugar? La Barranca del Buen Titán. Ajá. Ahí me tocó también algo fuerte a mí. Fuerte, fuerte, fuerte. Así del tipo, ¿no? ¿Qué viste? Sí, voy a contar algo de... A ver, adelante. Nosotros sí subimos hasta la casa. Ellos bajaron. Nosotros subimos hasta la casa. A nosotros nos tocó un evento muy fuerte en La Barranca. Porque Mario Piñatas, no sé si lo ubiques, que le mando un saludo. Quiero que sí. Joshua Luke, que también es tiktoker, amigo personal, los dos. Espectros de la noche, también les mando un saludo. Nos subimos. Nos tocó que en ese momento fue más altruismo, más búsqueda que exploración. Porque una noche antes se perdió un muchachito allí. Ajá. Entonces, Mario, nos empezamos a contactar. ¿Qué onda? Vamos. Sí, sirve que exploramos. Vamos a ver si no está... Si no está... La casa se ve de muchos ángulos. Sí. Si no intentó llegar allí herido o algo y está tirado allí. Vamos. Entonces nos fuimos. Entonces empezamos a subir. Y este... Y Johan... Este... No, Johan, ¿no? De Espectros también, que le mando un abrazo. Entonces subimos. Pero sí fue más como que buscando a este chavito perdido. Estaba súper viral. O sea, todo el mundo estaba... Bueno, no todo el mundo estaba buscándolo. Tú sabes que siempre hay apoyo en las redes. Pero cuando llegas no hay nadie buscándolo. Ni siquiera la policía. Ustedes eran los únicos físicamente buscando. Buscándolo, sí. Entonces empezamos a buscarlo por varias partes. Primero en el... En el... En el pueblo abandonado. Después nos subimos a esa casa. Unas zonas donde te caes y... Cuidado. Sí. Aparte tienes que pasar una represa. Y tienes que pasar por la orilla de esa represa para llegar hasta arriba. Entonces... Está complicado y está peligroso. Tienes que subir unas escaleras que... Que se pueden caer. Tienen añísimos allí. Entonces muchas cosas. Pero nosotros íbamos con la intención de... De buscar a este muchachito, ¿no? Llegamos... En el trayecto escuchamos muchas cosas fuertes. Pero en una de esas... Sí escuchamos como si le estuvieran haciendo daño a alguien. Yo no sé... Ahí déjanos en los comentarios si este muchachito apareció. No lo sé. Yo me regresé al otro día de... De Guadalajara. Yo tenía un compromiso aquí de... No recuerdo si estaba haciendo televisión. Si estaba haciendo algo. Pero algo tenía yo que hacer aquí. Sí. Y me regresé. No sé. Hasta la fecha, fíjate. Voy a poner a investigar. Si apareció o no apareció. Pero a la mitad del camino, cuando íbamos en la represa. Que estábamos en las paredes de la represa. Porque tienes que caminar por las paredes. Sí escuchamos que le estaban haciendo algo a una persona. Algo muy feo. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Pues apaguen las lámparas. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Pues seguimos hacia donde... O sea, fuimos hacia donde se escuchaba. Nazaret. Dijimos, pues a lo mejor lo dejan. Malherido o algo que lo cargamos. No sé. Total que no encontramos nada, sinceramente. Pero sí. Sí estuvieron vigilándonos personas. Escuchaba. Escuchaba que no eran fantasmas. No, no. Eran vivos. Y luego nos perdimos. Entonces, fue un viacrucis pesado. Ya que llegamos a la casa. Esa casa, cuando vaya esta, la recomiendo mucho. Es una historia muy triste. Porque una señora que... Es una indigente que se dedicaba a juntar cartoncito y venderlo. Allí dormía. Allí lo utilizó para su casa. Sí. Y ahí puso su camita y puso todo. Y un día llegaron unos malos que abusaron de ella y le quitaron la vida. Allí. Imagínate, ni siquiera un indigente se salva, ¿no? Sí. De esto. Entonces, ahí encontraron su cuerpo y todo. Ahí quedó la señora. Y le hicieron un altar. Ahí hay un altar allí. La señora. Ahí está su foto. Ahí está todo. Pero esa noche, para nosotros no fue paranormal. Esa noche estaban vigilándonos personas que, gracias a Dios, no sé por qué no nos hicieron nada. O yo puedo pensar que sí. Nosotros nos fuimos, afortunadamente hay señal en todo el trayecto. Nos fuimos transmitiendo tres páginas simultáneas. Ah, por eso. Y yo creo que por eso. Y como estaba apenas lo del Chavito y esto, yo creo que eso nos salvó. Dije, nos van transmitiendo. Les llegamos, nos van a ver. Y luego, ¿cuántas personas se conectaban a sus lives? Sabíamos 20 mil personas, yo creo, en vivo. 30 mil personas en vivo. Entonces, como que dijeron, ¿para qué nos metemos? Eso yo creo que fue lo que nos salvó. Pero, mira, uno escucha. O sea, tu oído lo enseñas a discernir los ojos y es, ah, mira, anda caminando. O sea, todo lo captas. Es decir, no se iban vigilando. Aparte, cuando terminamos de caminar la represa, nosotros íbamos como 50 metros, 100 metros adelante y se oía cómo caminaban por la represa. ¿Me explico? O sea, tú te guardabas en tu mente los sonidos que hacías. Decías, van subiendo la escalera. Sí. O sea, todo, todo. Estas gentes, pues, conocen muy bien la zona. Siempre están moviéndose por esas zonas. Y sabes perfectamente que ellos conocen atajos. Entonces, de repente, ibas caminando y ya los escuchabas acá. Y tú te dabas cuenta perfectamente que tú habías rodeado. Pero a lo mejor ellos conocían otro lugar. Perdón, cuando llegamos a la casa sí pensamos que nos iban a llegar. Se escuchó de plano. No recuerdo quién dijo. Creo que fue, no me acuerdo si fue Joshua, quién fue. Pero sí de plano dijo. Ahí vienen. Ahí vienen. Nos metimos a la casa, estuvimos esperando y afortunadamente nadie. Entonces, Mario empezó a gritar el nombre del muchachito. Estás aquí. Constantemente lo gritaba. Y ya de regreso le dije, vámonos ya sin hacer ruidos. Y bajamos, llegamos a los carros. Afortunadamente, los carros los estaban cuidando en la hidroeléctrica. Sí. Los guardias de allí. Cuando regresamos, sí los notamos. Muy platicadores cuando llegamos. Cuando regresamos ya no tanto. Como que les dijeron. ¿Qué onda con eso? Porque están ayudando, ¿no? A búsqueda o algo. Ya los notamos un poquito más. Nos despedimos y nos fuimos. Pero sí fue una de las experiencias que dije, no voy a salir. Terror de la vida real. Terror real, sí. En esta casa no te tocó ver que dejaran, ya ves lo que hablábamos de la casa de los Mijangos. No te tocó ver brujería ahí. Sí, claro, mucha. Sí, sí, sí. Pues hubo una muerte allí, entonces es perfecta para la brujería. Perfecto. Bien común, ¿verdad? De eso que hagan brujerías en lugares donde pasan cosas lamentables. Pero, por ejemplo, a ellos les funciona más hacerlo en una iglesia. Desfuncional, imagínense. ¿En una iglesia? Sí, por lo sacro. Por eso se roban cáliz, por eso se roban imágenes. Ah, sí, los sacrilegios. Claro, por los sacrilegios. Exactamente. Un objeto que puedan hacer un sacrilegio con un objeto. Y más si ha estado en innumerables misas, si ha estado en cultos. No solo católicos, de cualquier culto. Hombre, les pega y les activa padrísimo los trabajos. Es verdad. Padrísimo. Fíjate que en mi ciudad hubo un tiempo, hace como año y medio. Fácil, fácil, tres iglesias, Omar. Cáliz, copones, hostias. O sea, y sí me ponía a pensar sacrilegios. Sí. Sí, no, no, no. Es, yo te podría decir, no tengo manera de comprobarlo, pero lo he sabido que hay también sacerdotes que venden cosas. Por ejemplo, las hostias. Sí. Las venden ya después de estar con ese ritual de consagración. Hostias consagradas. Las venden. Y a buena lana. Sí. A veces hasta les ponen por docena. Y lo he sabido así de primera mano, pero bueno, como no se los puedo comprobar, no me hagan caso. Pero sí, nada, pues es que en todo México es... Hay un mercado negro muy jugoso para todo este tipo de cosas. Y te tocó ver en alguna ocasión que utilizaran estos artefactos para trabajos. Sí. Hay una edificación en Irapuato. Sí. Que es una hacienda que quedó en medio de un conjunto industrial. Ajá. Entonces es muy seguro ir. Muy seguro. Pero obviamente si ya te metes a esta construcción como está tan grande, como se pueden escabullir tantas personas, pues no es tan seguro que estés dentro de la construcción. Pero las calles y las avenidas y todo eso están dentro de una zona industrial. Un día llegamos y tenían una cabeza de puerquito en un tetragrama. En un petragrama, perdón. Sí. Un ritual hecho y derecho. Llegamos y estaba una secta trabajando. No eran fantasmas, no, no, no. Eran personas. Cuando entramos y vimos todo el show que tenían el ritual. Pues así se veía pesado. Cañón. Cañón, cañón. Que lo que nos dijimos nosotros en cámara, que este, porque pues estaba fuerte, había cabellos de personas, había, este, no sabemos si le habían quitado la vida a alguien ahí, pero sí había demasiada, demasiado líquido rojo. Sí. Como para que le hubiera salido todo al puerquito. Claro. Y más porque después cuando salimos corriendo, porque empezaron a rodearnos, la, la, otra parte que faltaba del porquito estaba afuera. Entonces dices, está completo, ¿de dónde salió tanto acá? Y había hostias en ese ritual. Y lo recuerdo bien porque la habían, habían hecho el ritar como, hicieron algo muy padre. Sí. Yo hasta me sorprendí porque normalmente el ritual, pues el pentagrama lo hacen en el piso. Sí. Estos cuates hicieron un armado en una pared, en una puerta. Entonces todo era en tres dimensiones. Órale. O sea, hicieron un armado que tú lo veías de frente y era el pentagrama. Y tú lo, y tú lo veías de espaldas y eran hilos así. Sí. Pero todo estaba encendido. Imagínate cuando entramos, ¿cómo se veía? Yo creo que se veía impresionante. Impresionante. Pasamos un pasillo gritando, ¿qué? Porque escuchamos que una mujer grita. Sí. Y entramos, no, es padrísimo. O sea, digo, a mí que me gusta como arte. Sí. No para yo hacer mis rituales, ¿no? Me gusta como arte ese, ese tipo de dibujos, de formas. Sí. Sí se veía padrísimo. Y luego la cabeza del, en medio del, colgando. Y todo alrededor así, súper armado. No sé cuántas horas se aventaron armando. Y les echamos a perder eso. Imagínate el riesgo. Sí. Entonces tuvimos que salir corriendo. Pero lo extraño. Y eso sí se nos quedó muy grabado a todos. Íbamos cuatro exploradores, cada quien haciendo su transmisión. Entonces no podía esconderse nadie. Imagínate uno viendo para allá, otro para acá. Todos buscando. Dijimos, todos busquen a la mujer. Sí. Entonces las cuatro cámaras corriendo por toda la casa, buscando habitación limpia, ¿no? No hay nadie en esta habitación. A ver, en la parte de atrás, en todos lados de la casa, hermano. ¿Y qué crees que se seguían escuchando los lamentos de la señora? Nunca la encontraron. Nunca la encontramos. Cuatro cámaras, en vivo. O sea, no entiendo hasta qué punto, qué tipo de ritual o qué portal. Al final yo dije, se escucha la voz dentro del portal. Sí. La voz sale del portal. Y abrieron estos cuates. Les rompimos todo. No nos llevaban de veladoras. Sí. Les rompimos todo, pero sí. El simple hecho de conseguir las hostias. Ahí había hostias. Por eso me acuerdo ahorita de eso. Sí. Y es bien complicado, es verdad. Es verdad. Me platicabas que, bueno, ya lo sabemos. Magda, que está aquí detrás de cámaras. Siempre te ha acompañado a todas partes. Sí. ¿En alguna ocasión llegó a suceder que los amedrentaran, que llegaran a amenazarla, que te llegaran a golpear a ti? Sí, muchas veces. ¿A poco sí? Sí, sí, no. Se era ya de... Te la voy a poner fácil. Contamos las veces que nos amedrentaron y en un año fueron 42 veces. De un año, nada más. Nos dedicamos ese año, ¿verdad? ¿Te acuerdas, amor? Nos dedicamos a contar las veces que nos pasaban cosas. Ya sea que me golpearan, ya sea que cayéramos a marandillas, que nos corretearan, que nos apedrearan. O sea, de todo. 42 veces nos pasaron cosas fuertes en ese año. Que llegaran los malos. También. Sí. Los malos te dicen, ¿qué haces? Hago videos. Sí te amedrentan, cañón. Sientes que ya no vas a vivir. Pero, híjole, no sé si es de Dios o del diablo, ¿no? Pero afortunadamente la mayoría de veces que llegaban gente mala. Ya veías las camionetas y veías qué tipo de camionetas. Se bajaban con tenis, se bajaban sin placas y decías, ya vale. Sí. Y yo siempre le decía a mi esposa, tú vete, tú agarra el carro, préndelo y tú déjame. Yo me hago bolas aquí. Y llegaban y eran seguidores, los mismos. Y nos asustaban. ¿Qué, qué? ¿O Marco? Ay, güey. ¡Mánche sea! Tuvimos la suerte. Te digo, no sé si sea de Dios o del diablo, pero... Solo una vez no eran seguidores. Y sí nos sacaron de muy mala... De una hacienda. Pero mal, mal plan así. Esto no hemos contado qué pasó. O sea, nos tuvimos que desaparecer nosotros casi una quincena. ¿A poco sí? Sí, muy fuerte. Pero de las otras ocasiones, pues eran la mayoría de seguidores. Sí. Y bromeaban con nosotros muchos de ellos. Pregúntales dónde están enterrados. Y ellos te los van a decir, sí. Eso te decían. Sí. Y estaban viendo la transmisión. Te decían, pero les vas a preguntar, ¿eh? Te vamos a estar viendo. Nada más te vamos a pedir algo. Si quieres salir de aquí, no les preguntes quién los desvivió. Nada más, si quieres saber dónde están, ahí te van a decir ellos solitos. Así. Entonces, esto no lo sabe mucha gente. Mucha gente piensa que nosotros llegamos como... Como llega un equipo de fútbol o como llega una producción televisiva. Y fácil, como si nada, caminar. Sí. Y que hay gente cuidando. No, nosotros llegábamos solitos, mi esposa y yo. Sí. Y yo me brincaba bardas de todo. No, nosotros nos encarcelaron varias veces. No solo aquí, en Argentina. En Argentina fue un... Nos disparaban, nos... Varias veces. Cosas que no cuento muy seguido. Es que me decía la gente, qué casualidad que tú tantos años investigando y nunca encontraste un cuerpo. Que no se dieran cuenta. Era otra cosa. Era otra cosa. Pero orejas, dedos, o sea, brazos, de todo. De repente estabas pisando algo. Ay, perdón, muertito. Pero en la cabeza, en tu mente. No sé si has visto por ahí un video de unos exploradores. Se ven muy amateur. Muy, muy amateur. Pero van caminando por una casa que está en obra negra. Llegan a una habitación. Creo que estaban en un segundo piso. Bajan y escuchan ruidos. Cuando se bajan, ven a una persona que está atada, con los brazos hacia atrás, boca abajo. Se empieza a acercar uno y ven un charco rojo. Y uno empieza, ya vámonos, ya vámonos. Que le corren, dejan de transmitir. Sí. Se los acababan de tirar ahí. No, no, no. No me tocó algo así, pero parecido. Sí, algo bien fuerte. Sí, 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 nos tocó algo muy fuerte, muy cañón. En una exploración fuimos y no voy a contarlo más fuerte porque... Sí, pues luego nos van a cerrar hasta el canal. Pero sí, cuando entramos no estaban esos pobres hombres. Y cuando salimos sí estaban. O sea, nos tocó que en el momento que nosotros estábamos haciendo la investigación adentro... Sí. ...desvivieron como a siete personas. Tanto así que tuvimos que hacerle zigzag a los desafortunados. O sea, de puntitas. No, no, en el carro. Ah, en el carro. Sí, sobre la carretera, sí. Tanto que... Yo dije, ojalá que no sea un aviso para nosotros, ¿no? También. Sí, porque pues imagínate. Sí, 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 nos tocó. Ya sin grabar, ya afuera. Cosas fuertes. Las llantas nuevecitas del carro salían así desbaratadas, ponchadas. ¿Y cómo las hiciste para irte? No, pues... O sea, haz de cuenta que en ese momento tuvimos suerte porque nada más las... Les metieron piquete. Sí. Pero como que su punta no estaba tan... Tan filosa. Entonces sí le hizo, pero pues empezaba a salir poquito. Acaba de ser. Y no fue una vez, fueron varias. Entonces nos dejó salir y ya aún así no aguantó y... Nos dejó. Y tuvimos que conseguir en la madrugada llantas y todo. Sí. Al otro día, pues llantas nuevas, ¿no? Pero varias de esas, ¿eh? Varias así que cañonas. En Argentina yo escuché las balas. Así al ladito mío y oía cómo se rompían los... Las vitrinas de las tubas. Que ellos dijeron que no me dispararon a... No nos dispararon directamente. ¿Cómo no? O sea, tú escuchas una bala pasar. Sí, se escucha. Fueron cuatro las que nos pasaron muy cerca. Y así como esa, pues muchísimas situaciones... Hay una foto. Si la puedo recuperar, la están viendo. En este momento te la regalo. Para que la pongas. Me detienen en el Panteón de la Niña en... El Hércules, Querétaro. Sí. Me golpean cañoncísimo los policías. Y cuando me tienen ya esposado y me van a bajar cargando porque... Nos habíamos brincado una barda. Entonces ya estamos arriba de esa barda. Y ya me van a bajar. Se ven fácil como cuatro fantasmas alrededor de nosotros viéndonos. Y una niña... El Panteón de la Niña. Porque hemos visto... Vimos una niña viva allí, pero obviamente era su fantasma. Sí. La niña viéndome triste de que me estén deteniendo. Voy a ver si tengo esa... Esa no es una fotografía. O sea, la hicimos fotografía porque es una captura que hicieron los seguidores de la transmisión. Un poco antes, mi esposa se quedó como siempre en el solo vino, en el carro. Y le pasa a la niña su cabecita. Entonces ella está sentada en el... Ella siempre en el piloto por si se tenía que ir. Yo le dije déjame. Tú llega alguien y tú vete. Yo me hago bolas. Yo me voy al monte. Yo me brinco casas. Lo que sea. Pero yo me escapo. Pero tú vete. La niña, su cabecita, ella dice que estaba recostada, ya estaba cansada. Imagínate, todos los días. Y dice que alcanzó a levantar la mirada y el pelito de la niña. Y le dio una vuelta al carro. Y cuando se está del otro lado del carro, la niñita, le dice... Mamá. Uy, hermano, ¿qué crees? Ahí está la foto. Te vas a... De verdad, la están viendo ahorita. No, no, no. Es algo impresionante. ¿Cómo son más humanos los fantasmas? ¿Los muertitos? Sí. ¿Se preocupan más por ti muchas veces? Pues hasta tendría sentido que se preocupen porque pues... Tal vez estás intentando documentar que están. Demostrar que sí existen. Tal vez tienen algún significado para ellos. Lo que pasa es que yo siempre le he tenido respeto a todas las transmisiones. Yo desde que llegaba le dije, buenas noches, me haces el honor de saber que estás aquí, muéstrate. Sí. Por ejemplo, a los niños, muchos de esos niños les dejamos veladoras, les llevamos después veladoras, les hacemos rezos. Hicimos hasta misas para muchos. Sí. El fin de nosotros era como tú dices, documentar, no amedrentar. Sí. Entonces si yo escuchaba a un niño le decía, mi amor, ven, acércate. Oye, chiquita, hija, ven. Entonces yo creo que eso ayudaba al contacto. O sea, recuerdo que una evidencia que también la tengo, te la voy a pasar para que la muestres ahorita en este momento. La mujer que se hinca en la tumba de su hijo. Un caso muy fuerte. Llegamos a un panteón, el panteón de Montpamí. El panteón, ese panteón legalmente se llama el panteón del condenado. Así me has dicho. Llegamos allí, estaba la mujer que se hinca. La grabé. Pero estaba hincada en la tumba de... De un niño. De un niño. Entonces pensamos que era su hijo. Y cosas así que dices los... Es cuando te haces la pregunta con la que empezamos, ¿no? ¿Los muertos muertos están o qué? Sí. Yo creo que también los muertos sufren. Yo pienso que los muertos sufren. Y más en momentos en que no saben que están muertos. O si bien lo saben, penan por alguna situación que es ajena a nosotros y que no debemos juzgarlos. Sí. O sea, si esa mujer fue mala y su condena es estar hincada a los pies de tumbas de niños, pues algo hizo. Pero también no la vamos a revictimizar, ¿no? Y alguien dirá, ya están muertos, ¿qué sienten? ¿No sienten los muertos? ¿Cómo no? Yo pienso a lo que he escuchado. Y no he escuchado de otros seres humanos. Yo he escuchado en tumbas. Yo he estado sentado en una tumba. Y yo he escuchado llorar a una mujer. Yo he escuchado como una mujer le dice, te extraño, hijo. Un muertito. Y yo estaba sentado en una tumba. Ah, la tumba de... ¿Cómo se llama este lugar? Tepatitlán. ¿Panteón de Tepatitlán? Así textual. Así textual. Yo me senté en una tumba y llevaba yo un seguidor. Que me dijo, quiero ir contigo. Y vamos. Y empezó una mujer. Bien bonito. Como canción de cuna. Toda la audiencia, muchos decían, no sé por qué estoy llorando. O sea, se escuchó en... Todos los que nos estaban viendo lo escucharon. Y yo le dije, ¿qué tienes? Dijo, extraño a mi hijo. Muerto. Una mujer. ¿Cómo lo inventas? O sea, no puedes ser tan insensible. Aparte, seguidores afuera. Eso siempre nos ayudó a la credibilidad. Y los metía. Metí más de 200 seguidores, exploraciones, imagínate. Hice grupos donde les decía, ahora tú háblale. Ahora tú háblale, ¿qué sientes? Y se manifestaban las presencias. Entonces, fue una época muy bonita en la que te das cuenta que no solo empatizas con los vivos, sino también con los muertos. Es algo muy padre. Que te llena, ¿no? Claro. En algún momento. Amigo, fíjate que hace poco una persona me dijo que, estando en su casa, comenzó a escarbar. Bueno, hace un tiempo, escarbó, escarbó. Y encontró trabajos de brujería. Pero trabajos de brujería dirigidos a niños. Uf, qué fuerte. O sea, trabajados. Y cuando los deshicieron, encontraron fotografías de niños. Me acuerdo que me platicaste de una muñequita, un muñequito, un bebé que encontraste. Aparte de este caso, ¿encontraste algún otro similar donde querían desvivir? Sí, yo en mi colección personal tengo cuatro bebés que quité de rituales. Ah, encontraste más. Sí, de panteones. Con pentagramas y bien hechos. Símbolos, bien. O sea, no alguien que va y juega, no. Símbolos fuertes. Sí tengo otros dos bebés. Otros tres bebés. Aparte del que tengo en vitrina. Que ese es el más pesadito. Tienen muchos objetos. Sí, objetos poseídos. Tengo una colección grande de objetos poseídos. ¿Cómo me gustaría conocerla? Sí, 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 vos te llevo a conocerla. Tengo algunos que no, los tengo en cajas porque los sí te descargan bien cañón. Sí. Tengo objetos bien, tengo nada más y nada menos la pelotita que nos aventó el niño de la chimenea de Aguascalientes. Entonces, ese niño tenía autismo. Bueno, ya me estorba el niño. Y le dice a unos trabajadores, renuévenme el barandal. Y lo quitan. Y obviamente lo hizo con intención. El niño camina, camina, no encuentra el barandal y se cae al vacío y pierde la vida. Entonces, un día fuimos. Y la consigna de que cuando entres a esa casa, es que no agarres ningún juguete porque se enoja. Ya nos pasó una situación que le mando un saludo a mi hermano Erick. De tus miedos Aguascalientes. Pregúntale cómo le fue. Le empezó a ir bien mal después de eso. Se escuchó así textual. Agarró un juguete, dejó el juguete, se paró, se pegó a una pared. Esto está grabado también. A ver si puedo conseguir ese material. Y se escuchó así. Como si lo hubieran pegado. Pero nosotros lo estábamos viendo. O sea, vimos que él no se pegó. O sea, nosotros estábamos hasta viéndolo a él. Y le decimos todos, ¿qué pasó? Dijo, no sé. Y en vivo le agarramos, le levantamos la playera y una mano así. Pero cañón. Y le empezó a ir bien mal. Entonces, la consigna es que no agarres ningún juguete. Vélos. Fílmalos por si hay algún poltergeist. Algún movimiento energético. Pero no tocarlos. No lo toques. Y yo me traje la pelota con la que juega. Imagínate. Pelotita de goma. Sí. No, pues, vivíamos en Monterrey en ese tiempo. No te imaginas la cantidad de ruidos en la noche. O sea, nos empezaron a pasar cosas bien fuertes. Porque el niño iba a buscar sus pelotitas. Y así como esas, tengo teclas del piano de Montemorelos de la Casa Blanca. De la fantasma que lo toca. Y así 200, 300 objetos más. Que me he traído de lugares. Para un museo. Sí, claro. Y que me dicen, no manches, Omar. No manches. Te vas a llevar eso, sí. Del boliche que, donde hubo muchos trascendidos por un incendio en Argentina. Este, me traje la bitácora de esa noche. El libro, lo tengo. Donde están todos los nombres de las personas que fallecieron esa noche. Porque los registraban. Ah, qué nombre. Tal. A todos los registraban al entrar. Y están todos los nombres. Entonces, es la última hoja. El último registro. Se quemó el lugar y se murieron como 30 personas o algo así. Y ahí están todos sus nombres. Cartas de casinos. Que ya, hasta tengo un anuncio de un casino también que me traje. Que fue quemado y falleció una persona ahí. Dos personas. No, de todo, de todo. De una colección. Cada objeto que ves es de algún lugar de... Tengo objetos de casa Mijangos también. Tengo un pedazo de... De la loza donde quedó la niña. Un pedazo de loza donde quedó el niño y donde quedó el otro niño. Cosas fuertes. Un juguete que me encontré ahí dentro. Que al... Que al final yo pienso que era de esos niños porque es de la época. De los ochentas. ¿Quién va a meter un juguete de los ochentas a esa casa? No, pues nadie. Nadie. Y lo encontré aparte en un... Lo que quedaba de un librero hasta atrás. De un clóset, pero... Entonces, pues muy probablemente es de ellos. Muchas cosas tengo. Muchas, muchas, muchas. Entre otras que me han regalado. Tengo una muñeca que habla sin pilas. Ya lo demostré en vivo. La puse grabando aquí. Ya se cuenta que la saqué y la puse aquí. Y en la cámara la invocábamos y la muñeca decía las frases que traía con pilas. Y la volteaba y la mostraba. Y la muñeca seguía hablando y yo mostrándola. Cosas así que... Esa era la finalidad, ¿no? Sí. De mostrar que el fenómeno paranormal es real. Sí. Y no es una pseudociencia. Por eso se crearon las... La... Este... Pues la psicomagia. Por eso se crearon también los parapsicólogos, la parapsicología. Porque llegó el momento en que estos fenómenos no podían ser explicados con la ciencia común. Sí. Simple y sencillo. Y nosotros llegamos a formar parte de un... De unas... De un grupo de pioneros. Poquitos, pero bien... Bien trabajadores. Porque nunca descansábamos. Y gracias a eso. Gracias a esos cuatro o cinco locos de hace muchos años. Sí. Ahorita México, Costa Rica, Perú, todos esos países nos reconoce como buenos exploradores. Sí. Argentina hay gente, cuando yo llegué a Argentina, que les mando un saludo a Mundo Paranormal y todos los amigos ahí argentinos, me dicen, yo soy explorador porque te vi. Y así, y así muchísimos de los que están ahora dicen, soy explorador porque te vi a ti, porque te seguía. Marca paranormal, extremo paranormal, todos ellos nacieron por nosotros. Y qué gusto que sigan haciéndolo, pero que sigan mostrando que esto existe al mundo, ¿no? Claro. Sí, 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 como te he dicho yo, muchas veces consumí tu contenido y algo muy impresionante, todo tu trabajo. Muy amateur, ¿no? Muy amateur, ¿no? Pero, pero... No, pero pues bastante impresionante. En alguna ocasión, tú llegaste a sentir que, o sea, por cuestiones sobrenaturales o paranormales, tu vida corría peligro. Sí, este, me pasó algo muy extraño. Cuando yo manipulé el bebé, el bebé demonio que le llamamos, que lo tenemos con agua bendita en una vitrina, me empecé, me enfermé muy feo. Perdí peso, cañón. He perdido tres veces peso, pero te hablo de cuatro o cinco kilos en dos días. Ay, muchísimo. De macarado, cañón. Yo sentía que me... De hecho, le gritaba yo a Magda esa noche, llévame a un dentista porque mis muelas me duelen horrible, se me van a caer todos los dientes. Te lo juro, me empezaron a sangrar, ¿va? Así de la nada. Por ahí, ¿va? Y yo sin problemas de muelas ni nada. ¿Y Magda? No, nunca le pasó nada. Sí, no, también. También la batalló. Es que estás en contacto con... Ahora quítale un trabajo a una bruja, pues se va a ir contra de ti. Esa noche le hablé yo a Joyce. Tres de la mañana le hablé a Joyce, que le mando un saludo a Monterrey. Dije, Joyce, tú eres de aquí. Teníamos muy poquito ahí. Consígueme un dentista, siento que me estoy muriendo. Siento que me están arrancando los dientes. Y luego sangrando. Y volteo al escritorio donde acababa de transmitir unas horas antes. Sí. Y el bebé recargado así, viéndome. ¿Quién lo recargó? ¿Quién chingados lo movió? Yo lo dejé acostado. Y él viéndome así como que, ándele. Él decía, me agarrando. La siguiente transmisión que hice, la gente no me reconocía bien. Dije, no, Omar. Así, o sea. Así chupado. Pero la siguiente transmisión la hice a las 72 horas después. No creas que la hice un mes después. No, no. Decían, no manches, Omar. Uno se está jugando, porque siempre fuimos... Siempre hemos sido una comunidad que nos aventamos carrilla entre... ¿Sí? Pasa la receta. Préstame al bebé. Les dije, pues el bebé me traes. Préstame al bebé unos 15 días para que baje después o sea, cotorreando. Pero esa fue una vez. Yo sentí que me iba a quedar chimuelo de... O sea, de todas las muelas, de todo. Molar es todo. Afortunadamente empecé a rezar, ¿verdad? Empecé a rezar. Dije, que no pase nada. Tranquilízate. Todo va a estar bien. Mi esposo me hizo un agua con sal, ¿no? Que era lo único que teníamos. Las buches. Tranquilo, tranquilo. Quédate dormido. No pude dormirme en la mañana. Siete, ocho de la mañana estaba así. Me veo en el espejo. Digo, ¿qué te pasó? Esto es sumido. Como la muerte, ¿no? Entonces, este... Hicimos algo ahí con unos amigos que les agradezco que me limpiaron y todo. Y viví. Pero sí estaba cargándome ya. Por eso le tengo mucho respeto a ese bebé. Yo lo tengo en casa, sí. Pero le hablo. Mi esposa, cuando lo tiene que mover, le habla. ¿Cómo le dice eso? Bebé, ¿verdad? Pero le habla bonito. Ajá. A ver, chiquito. Te vamos a cambiar de lugar. O sea, mucho respeto. Y como que ya le gustó. Pues imagínate, alrededor de tantas cosas posees. Pues está en su hábitat. Y la otra vez, si no, espero no estarlo saboreando. Si la otra vez, fue cuando vi a la mujer del Camino de la Muerte. Sí. En Celaya. Ahí sí te la pueden contar. Te voy a contar lo que me contaron porque yo... No te tocó verlo. No, yo ya no supe de mí. Yo me desmayé. Ah. Yo llegué a esa carretera. Me dejó mi esposa sobre esa carretera. Pero esa carretera la llaman el Camino de la Muerte. Sí. Porque es donde tiran el lugar preferido. Sí. Pero te hablo ya no de decenas de personas. Cientos de personas. Ese camino está cañoncísimo. Y nos han pasado cosas fuertísimas también con amigos que han ido. Exploradores muy fuertes. Vimos un niño demonio ahí. Es increíble verlo. Y estaba grabado. Se asomó y sus ojos así rojos. Horrible, niñito. Nos ha gritado gente. Ayúdanme y la estás buscando entre los matorrales y no hay nadie. Y está gritando una mujer pidiendo ayuda. Y cosas muy fuertes, casi me descalabran. Me cayó una piedra de la nada. No había árboles cerca. Y no cayó la piedra como si lo hubieran aventado de lejos. Y tú ves la inercia que tiene la piedra y te pasa. Cayó de arriba. Como si alguien estuviera volando y te la suelta. Y con una fuerza que yo creo que fácil la soltaron como unos 30 metros de altura. Y cayó enfrente de mí. Yo grabando. ¿De dónde? Pero no cayó así ni cerquita de mí. Dices, no manches. Entonces, en ese camino, le han quitado la vida a muchas personas. Entre ellas, me imagino que esta mujer. Entonces, yo escuché. Iba caminando, tranquilo. No me da miedo. O sea, sí soy miedoso, pero aguanto mucho. Tú pon, méteme donde sea, yo voy. Y escuché pasos atrás de mí. Y la audiencia, que estaban viéndome muchas personas esa noche. Empezó a volverse loco el chat. Omar, una mujer está hablando. Te están hablando, ma. Siempre me avisaban de todo ellos. Pero no veo nada, les decía. Yo no lo oigo. Alguien está hablando, Omar. Una mujer. ¿Qué dice? No sabemos. No le entendemos. Pero hay una voz de una mujer. Quédate callado. Y yo me quedaba callado. Sí, Omar. Está hablando una mujer. Entonces, empecé a caminar. Y empezaron. ¿Alguien está caminando contigo, Omar? Entonces, yo volteé a mi izquierda. Nadie. Enfrente. ¿No? Cuando volteó para atrás. En media carretera venía una señora. Con un vestido grisáceo. Caminando sin zapatos. Con el pelo largo. Imagínate. Tres de la mañana. Tres y media. Una carretera oscurísima. Yo con una media lámpara. Y se empieza a acercar. Y empieza a caminar. Lo extraño de esto. Es que la cámara no la grabó. Yo estaba volteando y le decía. Me acuerdo que lo único que yo decía en mi mente que estaba horrible. Estás horrible. No te acerques. Estás horrible. Una mujer muy blanca. Cuando se acercó yo tenía dudas si era viva o muerta porque se veía muy, muy, muy real. Pero ya cuando la vi de cerquita como unos cuatro metros, cinco metros, sí ya le vi su carita bien podrida, bien. Y te desmayaste. Yo lo único que recuerdo, dos cosas. Estaba yo en medio de una carretera que pasaban rapidísimo. Cuando pasaba un carro, imagínate el miedo. No, esos le pisan y pasaban súper rápido los carros. En toda la noche pasaban quizá tres carros en toda la exploración, pero los tres pasaban vueltos por el miedo de circular por ahí. Entonces no creas que iban despacito, no pasaban. Entonces yo recuerdo que le dije a Magda. Magda estaba como a dos kilómetros de distancia esperándome en una zona segura, en el pueblo. Y yo dije, Magda, ven, me estoy sintiendo mal, ven, ven, ven. Creo que sí, todavía te aviseba. Y me caí, me estaba cayendo de esas que te estás desmayando, pero dije, tengo que aventarme hacia la orilla de la carretera. Si yo quedo en la mitad de la carretera caído, me van a atropellar y me van a matar. O sea, todavía cuando estoy así que puedo poner las manos, yo ya estaba, yo no sé dónde agarré fuerzas que no me desmayé de primera instancia. Una serpiente. No sé si era paranormal, ¿no? Yo quería caer así. Y ya no dije, no, la serpiente. Y yo lo único que recuerdo es que me giré para no caer. Porque dije, bueno, no me mata el carro, me va a matar la mordida de esta. Hasta ahí yo recuerdo. Te voy a contar lo que me contaron. Y no solamente gente, mi esposa que estuvo presente después de que yo caí. Seguidores. Los pies de la señora, cuando yo caigo, ellos ya la ven. O sea, no la pudieron ver, pero la ven que pasa alrededor mío. O sea, yo como caí con el, aventé el celular, caí de una manera en que se veía parte del matorral. O sea, ni se veía bien. Pero ahí empiezan a ver que hay alguien a mi alrededor. Y la empiezan a escuchar. ¿Qué hablaba? Como susurrando, pero ya más cerca. Como si se hubiera agachado a verme, ¿no? A ver, ¿qué le pasó a este? 30 segundos después de que me caí, aproximadamente. No recuerdo los tiempos. Porque, te soy sincero. Yo he visto por cachitos ese live. No he podido verlo completo. ¿Pasa un carro que fue azul? ¿O qué carro pasó? Pero... O sea, yo no hubiera durado vivo medio minuto. Si yo hubiera caído en medio, ese carro me hubiera despedazado. Y toda la gente, no, imagínate. Ayúdenlo. No sé de dónde salió un carro azul, ¿verdad, amor? ¿O qué era? Ajá. No me encontraba. Pues yo caí en la orilla. Imagínate una carretera de kilómetro y medio. ¿Cómo me encuentras? Entonces, hasta que ella vio vuelto, me encontró. Y pasaron unos cuates de un carro. Que no sabemos quiénes sean, pero gracias. Que le ayudaron a subirme al carro. Atrás. Y ella transmitiste tú, ¿no? Ah, no lo corté. No, pues caí. Estaba en vivo. En vivo. Y pidió ayuda. Él dijo, estoy en tal lado, estoy, ayúdenme tú. Sí, no, no, no. Llegamos a la casa que estábamos rentando en ese tiempo. Yo dormí tres días. Igual otra vez bajé de peso, cañón. Sí. Tres días. Fueron unos amigos ababalaos a limpiarme. Fueron otros cuates porque empezaron a suceder manifestaciones fuertísimas en la casa. Paco Medrano e Iván Primo de Magda fueron a explorar. Se les apareció una señora. Les gritaban, les pegaban en las escaleras. En la azotea. Corría gente arriba de la azotea. En un fraccionamiento. Bien. Se llevaron una super transmisión con unas evidencias fuertísimas. Dejé una cámara que había comprado para infrarroja. Si tengo esa imagen, la están viendo ahorita. Una señora. Una viejita horrible. Viéndome desde el cancel de la terracita. Yo acostado y la señora viéndome desde el cancel. En infrarrojo. Ponía la cámara normal, no se veía la señora. Qué curioso. Grabamos un video. Días después grabé un video porque la señora no se iba. Todos la conocen. Entonces decían, la señora, la viejita. Porque no era una viejita, era una cosita. Uno veinte, uno treinta. Ya se veía que muy viejita. Le gustaba andar en la cocina. Entonces dejaba la cámara grabando en la cocina. Y tiraba los trastes. Pero ahí te va. Tú dices, ¿cuántos videos has visto de que se muevan cosas? ¿Muchas? Pues yo diría que sí. ¿Cuándo has visto el fantasma moviendo las cosas? No, nunca. Ahí lo tengo. ¿Se ve cómo está afuera en el patio de la terraza? Traspasa la pared. Llega a donde están los trastes. Se queda así parada un momento y bota uno de los trastes. O sea, tengo el fantasma que avienta el trasto. No tengo el trasto volando, no. Y grabado. En cámara infrarroja. Y se ve clarito cómo ella pasa a la pared. Se pierde en ese transcurso de la pared. Y sale de este lado. Y va y tira el traste. Imagínate. Pero la forma de la mujer se ve clara. La mujer. ¿Has de cuenta que es una mujer en night shot? Traspasando una pared. Ahí la tengo. Qué fuerte está esa. Y lo fregón de esto es que en esa casa no solamente yo veía cosas. Yo ponía una imagen. Yo me transmitía a través de una Mac. Yo me ponía la cámara a veces de la Mac. Y a veces volteaba la cámara hacia la cocina. O sea, era una interacción tremenda. Éramos testigos de fenómenos paranormales en vivo. Todas las personas que me veían decían voltea. Ah, ya es hora de que voltees la cámara. La volteaba. Veían que pasaban personas que se acercaban al cristal. Y yo me paraba en ese momento porque había mucho escéptico. Ay, no. Es alguien que está ahí adentro. Sí. Yo me paraba. Hacía la cámara hasta la orilla. Veían cómo entraba caminando al área de donde se veía que pasaba la gente. Prendía la luz y veían. Decían, no manches, no hay nadie. Está solo y se ve todo. O sea, aparte las paredes bien altas. O sea, no, si hay alguien ahí. Las apagaba en vivo y en ese momento empezaban a... Se asomaba alguien. Se movían las cosas. O luego estaban ellos viendo la transmisión. Y una de las sillas... Se recorría en vivo. Y la gente decía, no, este joven está loco. O sea, está tremendo. Y yo les demostraba. Yo agarraba, cargaba la silla, le daba vueltas. Quitaba esa silla. Jalaba otra que ni siquiera estaba ahí en el comedor que usaba yo para otra máquina. La jalaba y la ponía. La movían. Enfrente de la gente. Eran transmisiones de seis, ocho horas. Cañón. Cañón. Tocaban la puerta. Y yo salía con la cámara. Vean. No puedo ir techo. O sea, no hay nadie que esté aquí. Tenía yo muchas cosas de reflejantes. Entonces, por esas mismas cosas, hay veces que yo estaba sentado y sabía que estaba alguien atrás. Y ellos lo estaban viendo, pero yo no. Entonces, fue una época de mucha manifestación. Imagínate, ya empezábamos la colección de objetos poseídos. Entonces, fue una época padrísima. ¿Algún día vas a regresar a las exploraciones? No sé. Ya disfruto y valoro mucho el tiempo de familia, de estar con mi esposa, con mis hijos en casa. Yo creo que me retiré en el momento adecuado. Aunque no me importa que mucha gente ya no me conoció. Que ya no vio mi trabajo. Pero yo me salvé de muchas, junto con mi esposa. De muchas, de muchas. O sea, estamos vivos, gracias a Dios. Pero siempre va a haber en momento, o la primera vez. En este caso sería la última. Viajamos 160,000 kilómetros. Explorando. Investigando. Más de 3,300 videos. O sea, una locura. Se llegó a tener 4,600 videos en el canal de... Exploración. De exploración. Y todas exploraciones en vivo. Gastamos... 120, 140 megas de internet al mes. Gigas, ¿no? Gigas. En exploraciones. De tantos datos de YouTube. Ah, porque yo traía un celular que transmitía para una página de Facebook. Para otra página de Facebook. Para un canal de YouTube. Para otro. Cuatro celulares transmitidos simultáneamente. La gente, los gastos de datos. No, a nosotros no nos servían los paquetes. En dos días nos terminábamos 20 gigas. ¿Y qué era lo que hacías? Pagar. O sea, comprábamos datos. Yo me gastaba cerca de 600, 700 pesos por día en datos. O sea, le metíamos a cada celular 200 por noche. Y le quedaba bien poquito. Hacíamos transmisiones de tres horas. Sí. Y luego, de regreso en el carro, transmitíamos. A veces hasta de ida. Y luego en la noche decía... No nos vas a dejar sin plática de cómo sentiste la locación. Y eran las 5, 6 de la mañana, 7 de la mañana y transmitiendo. Estaba platicando. Sí, pero gente al... Al por mayor... No, no, no. Al otro día el video tenía 2 millones de vistas, 3 millones. Cada video. O sea, hacíamos 500 millones, 600 millones de vistas por mes. O sea, era una locura. Una locura. Ya después empezaron a nacer más exploradores y se fue diversificando la gente. Sí. Pero cuando nosotros estábamos, no, no, no era... La época de oro de la exploración en México solo la vivió Alberto del Arco, Ricky Velásquez, Danny Dante en Paz Descanse y un servidor. Sí. En fuera está muy cañón que alguien hubiera vivido tanta gente, tanto cariño. Ya después vinieron otros exploradores, pero ya fue otra época. Ya fue época más de show, más de... Pero hasta ellos mismos dicen no. O sea, ustedes sí, sí, marcaron una diferencia. Y antes sí se disfrutaban más ese tipo de videos. Era un amor a lo paranormal tremendo. Cierto. Buscábamos la historia. O sea, no, nunca yo investigué una casa por estar abandonada, no. Yo decía, quiero platicar con la gente, que me digan, ¿qué pasó en esa casa? Sí, es cierto, sí, sí hay algo, sí, mira esto. O sea, siempre buscamos... Recorrimos toda la república buscando los mejores lugares, los mejores panteones, las mejores haciendas. Yo creo que hay... Son pocos los lugares que tú me digas, oye, has ido a este y no he ido. El otro día hicimos un... Transmitiendo en vivo les dije, a ver, digan un lugar. Y hasta todos, no, y ese ya fue cinco veces, ese ya fue tres veces. O sea, fue impresionante la cantidad de lugares que visitamos, la cantidad de dinero que gastamos. La gente vía, ¿cuánto gastas? Tú estás ahorita fuera de tu ciudad. Por día gastas un resto de lana. Aviéntate ocho años, 350 días del año. Sí, que hospedajes, gasolinas, pasajes, aviones. Todo. Sí. Gastamos millones. Pero lo disfrutamos esos ocho años. Sí. Pues, Omar, yo siempre he disfrutado ese tipo de trabajos. Yo te lo he dicho un montón de veces, yo siempre fui consumidor de tu trabajo desde que empezaste. Gracias. Y de verdad que estoy muy contento por, pues fíjate, alguien que admiro, platicar con él. La verdad que... Ya de colaborador, ya de iguales. De colaborador. Qué chido. De verdad que se siente muy bien. Quiero agradecerte por echarme la mano, prestandome tu estudio, por platicar conmigo, por hacer comunidad, como ya lo bautizamos, por hacer más amigos. Te agradezco mucho por acceder a platicar conmigo. El día que quieras es tu casa y la casa de tu audiencia. Te agradezco mucho, Omar. Y a ustedes, queridos seguidores, les agradezco por quedarse hasta el final de este video. Yo sé que fue muy interesante para ustedes con estas historias de Omar Cruz, que yo sé que para mí fueron impresionantes. Para ustedes también lo son. No se pierdan el próximo capítulo, el próximo martes. Hasta la próxima.